Vamos a ser dos y esperemos que lo reciban con mucho agrado. No es un luchador improvisado ni hecho al vapor, pero esperemos les guste. Bueno, ¿qué te puedo decir de este nuevo luchador? Ha tenido toda una trayectoria, ha estado en todas las arenas de la República, en todas las empresas de la República, ha hecho dos de las mejores tercias en las dos grandes empresas como es Consejo Mundial y AAA, y bueno, fue campeón con esas dos mismas empresas. Teníamos que tener algo en común con él, y bueno, formamos parte de la misma jaulina en su momento. Él como perro, nosotros como cachorros. En esta ocasión, el destino nos pone en los mismos caminos, y gracias a Dios y gracias a que ustedes nos lo permiten, el ex-Mr. Nuevo León, el ex-Tarsan Boy, ahora nuevo Lion Brother, Toscano. ¡Gracias!